Después de la derrota de Croacia, mañana juega Francia, contra Marruecos, y aunque muchos dicen, que Marruecos es el caballo negro del mundial, yo creo que ganará Francia, ojo, no digo que Marruecos sea un mal equipo, pero le falta unas escaleras, para estar al nivel de Francia, que fue campeón en 2018.